Estamos ya en la transformación de la chelita. Vean cómo quedó aquí. Ahí salió, ¿verdad? Transformada. Así que podríamos vernos ahí. ¿Cómo te sentís ya transformada? Pues yo me siento feliz de estar así como estoy. Y gracias a Katherine estoy así. Espero que le hagan realidad su sueño. Y esperamos que la apoyen. Y usted quiere que este video llegue a muchas vistas. Espero que este video se haga viral. Que si tienen amigos, compártanlo y den su like. Vean la transformación de Katherine. Ahí, ¿verdad? Luciendo vestido rojo. Totalmente, ¿verdad? Así que a modelar se ha dicho, ¿verdad? La chelita. Así que ahí vamos. Como quisiera hacer parte. Ven aquí a la chelita. Aplauden. ¿Puede regresar otra vez? ¡Aplauden! ¡Aplauden! Estilo modelo, ¿verdad? Ahí, luciéndose con todo. Y viendo ahí, ¿verdad? Que sí puede modelar la chelita si se quiere ahí contratarla como modelo. Puede venir, ¿verdad? Puede venir. La trenza es de chamar. Va con una trenza que le vamos a poner diadema, digamos que un maquillaje que Katherine le hizo. Y bueno, ahí vamos. ¿Cuál es tu sueño, chelita? ¿Cuál es tu sueño que quisieras en la vida lograr ahí? ¿No de tus sueños, tus deseos? Mi sueño es ser aeromoza y espero algún día hacerlo realidad. Yo espero que mis padres me gusten todo el estudio, que yo quiero. Y yo quiero ser aeromoza. ¿Qué grado estás estudiando? Sexto. Sexto. Así que vas a seguir modelando, ¿verdad? Con otro vestido y así que vamos, pues, a vestirse. Bueno, y seguimos aquí, ¿verdad? Con la modelación de Nexi. Ella luce ahora un vestido rosado con florcitas en los pechos. Con un decorado de piedritas. Y pues es largo. Pues estilo sirena. Unos zapatos color como dorado. Y en su rostro lleva un delineador azul negro. Y abajo lleva un delineador negro. Sus labios rojos. Luce unos aretes de tortuguita. Una trenza de diadema. Y su fleco. Y aquí está ella muy hermosa. También luce una cadenita. Es muy linda. Y pues ella ahora le va a modelar este otro vestido. Si ustedes quieren apoyarla, por favor, apoyennos a todos. Y pues ella dice que quiere ser hermosa. Apóyennos, por favor. Apóyennos a ella en su carrera que quiere seguir. Bueno, nos va a modelar. Y viene ella luciendo un vestido rosa muy hermoso. Ella es muy linda. La transformación. Muy bonita. Hermosa. Con su cabello suelto. Su vestido rosado. Sus zapatos de tacón. Unas palabritas ahí que nos pueda decir. Bueno, pues ahí decirle a los suscriptores que nos apoyen. Y que nos, pues un favor de allí. Dejar su like. Y si tienen amigos, comparten nuestros videos. Esperamos que este video se haga viral. Y que tenga más de 10 artistas. O si se puede más. Pero esperamos que nos sigan apoyando. Y que le ayuden a Katherine allí a lo que ella quiere ser. Pues si ustedes quieren cualquier cosa. Ella ahí está. Para cualquier peinado. O si usted quiere que ella la arregle. Pues ahí está también. Para que ustedes disfruten de lo que ella puede hacer. Si así es. Pues pedimos el apoyo de ustedes. Para poder cumplir nuestros sueños. Que nos sigan apoyando. Pues que se suscriban. Que les den like. Que nos apoyen de todas las formas que puedan. Pues nosotros queremos cumplir nuestros sueños. Y pues solo luchando los podemos cumplir. Esperando que todos ustedes. Los que están ahí también suscriptores. Puedan cumplir sus metas. Sus sueños. Que Dios los bendiga siempre. Y pues aquí quedamos con esta chica súper hermosa. Pues no, Nexi. ¿Por qué se llama? Que bella es mi tierra El Salvador. Hermano pues como ustedes pueden ver. Nuestra tierra es muy hermosa. Y El Salvador nos trajo unas cosas muy hermosas. Y como ustedes pueden ver. Nosotros salimos así a divertir. Y ahí se mira todo lo que el mundo nos trajo a nosotros. Y por eso es que se llama ese chico. Si a vos se te diera esa oportunidad de ser modelo. Pues lo harías. ¿Por qué? Por este. Por cumplir mi sueño. O por favor. Por favor. Y digamos al ser vos modelo. Serías famosa. ¿Te gustaría ser modelo? Sí. ¿Y vos por qué querés ser aeromosa? Bueno, porque me gustan los aviones. Me gusta andarme montando en aviones. Aunque nunca me he montado, pero... O sea que te gusta la adrenalina, te gustan las alturas. Sí, así es. Por eso querés ser aeromosa. Sí. Sí. Ojalá. Ojalá se te cumpla tu sueño. Yo sé que tienes muchas metas, muchos sueños. Y pues que se te puedan cumplir. Y pues apoyen los queridos suscriptores. Bueno, y aquí seguimos, ¿verdad? Y ella nos va a seguir modelando. Pues, ella es muy hermosa. Una chica muy atractiva. Pues cualquier persona se enamoraría de ella. Pues está muy bonita. Ahí está la Nexi transformada. Besos para todos los suscriptores. A todas las suscriptoras que siempre nos están apoyando. Ahí siempre. Saluditos, bendiciones a todos. Ahí siempre con todo, oiga. Siempre cosechando éxito. Aquí está la hermosura. Chula. Bueno, ahora la hermosura viene con su acompañante, Aragón. Y ella viene modelando. Algo asustado lo veo a Edgar, pero aquí viene con su pareja. Él luce un saco gris y un pantalón color bim. Uf, qué joder. Vino. Y usted, ¿cómo se siente andar modelando con la chica? Me siento bien modelo. Aquí está él, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted se siente de modelar? Bien, bien modelo, modelando con una modelo. Feliz de estar contento y triste de estar alegre. Entonces, aquí seguimos con la parejita, ¿verdad? ¿Y a usted le gusta la chelita? Sí, la verdad, sí. Me gusta. Y mucho. Mucho. ¿Y si a usted se le diera la oportunidad de andar con ella? Fueron cosas que debería de pensar primero y seguir los pasos bien. Bueno, pues, una pareja muy bonita. Pues, suscriptores, ayúdenos ahí, ¿verdad? A cumplir nuestros sueños, como les decía. Pues, apóyennos, ayúdenos en todo lo que puedan. Y ahí estamos para servirles. Bueno, aquí estamos ya, ¿verdad? Ya Edgar modeló con este Nexi. Y bueno, la chelita fue transformada. Y ahí estaba el modelo, ¿verdad? Que la iba a apoyar. Este... Así que... Unas palabritas ya para cerrar este video. Ahora aún ahí para que... Nuestros suscriptores puedan apoyarlos a ustedes, ¿verdad? Y puedan ser la pareja perfecta, dice ellos. Así que usted diga, hay unas palabritas para nuestros suscriptores. Y para que nos escuchen para todo el mundo. Solamente, ahí les dejamos el link. Para que ustedes voten a ver qué les parece esta pareja. Entonces, igual, sigan suscribiendo y siguiendo en nuestros videos. Juntos lucharemos a ser una familia. Así como somos una familia aquí, seríamos con todos los suscriptores. Entonces, gracias por seguirme y bendiciones en sus trabajos con la familia. ¿Aquí? Pues ahí les decía a los suscriptores, ¿verdad? Que nos sigan apoyando y que... Que voy a apoyar al sueño de Katherine, a mis sueños. Y que nos dejen su lado. ¿Y usted cómo se siente de andar a la par de este mangazo? Contenta de andar aquí a la parte. Me quiere chupar mi húlpibus. Le voy a chupar el jugo de él. En serio, así que ¿ustedes quieren un beso? ¡Besos! 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 Y así que... ¡Besos! Le va a dar un beso a usted a la chelita. ¡Besos! Vaya, entonces... ¡Besos! 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 Estuvo buenísimo, así que saluditos, bendiciones. Regresamos en otro video la próxima. ¡Saluditos!